Los servicios de un data center funcionan como un seguro de vida para las grandes empresas. DMC y American Chemical apuestan por los servicios del data center de Tigo Business y coinciden en que se trata de una inversión necesaria, que beneficia íntegramente la cadena de sus respectivos negocios, desde los procesos internos hasta el cliente final. los principales beneficios que se han identificado son, la posibilidad de recuperar data, mayor seguridad, acceso a la información en tiempo real y desde cualquier lugar, optimización de costos, respuesta más rápida a clientes, facilidad de trabajo remoto y flexibilidad en las operaciones. cada vez son más las empresas que reconocen el valor agregado de utilizar los servicios de un data center y la nube para salvaguardar sus transacciones, la información que generan sus unidades de negocios y, sobre todo, porque funcionan como una especie de seguro que permite contar con backup y esquemas de recuperación ante desastres, ante fallas internas o externas que puedan afectar el normal desarrollo de las compañías. la inversión en este tipo de servicios genera beneficios reales que llegan incluso al cliente final y que se traducen en ahorro de tiempo, recursos y la posterior reinversión en ampliar o hacer los negocios más rentables. así lo demuestran DMC y American Chemical, dos compañías, de rubros y objetivos distintos, que se sumaron a esta tendencia y adquirieron los servicios del data center de Tigo Business. ambas entidades comparten como propósito, no solo garantizar el cuidado de su información, sino también crecer a un nivel más acelerado y brindar un servicio lo más eficiente posible a sus clientes. DMC y la importancia de contar con un seguro. cuidar los datos, hoy se traduce en una inversión tecnológica necesaria y a favor de la compañía, es como un seguro de saludo de auto que uno nunca piensa que va a usar, pero cuando se lo necesita, el panorama cambia totalmente, afirma Rodrigo Caero, jefe de sistemas y seguridad informática en DMC, compañía mayorista en distribución para empresas de computación. la principal necesidad de esta empresa era evitar la fuga de datos y, consecuentemente, del dinero que implicaría dicha pérdida, es por esto que contrataron un DRAAS, Disaster Recovery As a Services, un servicio en la nube que, en palabras simples, almacena la información de la compañía en un entorno virtualizado y en estado latente, a la que se puede acceder de forma inmediata, en cualquier momento y lugar, en caso de ser necesario. esta solución permite restaurar rápidamente los servicios, en caso de ocurrir algún incidente, con el fin de no afectar la continuidad del negocio. en nuestro caso, utilizamos el servicio como modo contingencia, el costo que se paga mensual por tener el servicio en línea es incomparable al costo económico que tendría la empresa al estar offline o sin servicios durante días, por cualquier desastre o contingencia en sitio, así que este tipo de inversiones en tecnología son totalmente a favor de la empresa, explica Cairo. American Chemical es la inversión que genera ahorros. en los últimos cinco años, la información de American Chemical ha crecido hasta casi un 190%. ante esa realidad, la compañía de productos químicos, pinturas, tinners, selladores, lacas y adhesivos, decidió reforzar sus políticas de seguridad tanto en infraestructura como en la nube. Gary Peralta Salas, encargado de sistemas e infraestructura TI de la empresa, comenta que contrataron el servicio cloud, por la infraestructura adecuada y de categoría TI, que vieron cuando conocieron el Data Center Tigo Business. Toda empresa que quiere innovar tiene que dar un salto hacia las nuevas tendencias, es por ellos que nosotros optamos por un servicio cloud eficiente y flexible que se adapta a las nuevas tecnologías para reducir los costos de la empresa con la mayor seguridad posible, explica Peralta. Los clientes también se benefician de esta modernización, como. según el ingeniero de American Chemical, el servicio de cloud les brinda flexibilidad para abrir nuevas unidades de negocio, ya que les permite ahorrar en términos de infraestructura para el crecimiento de la data. con la información procesada se toma la decisión de expandir el negocio a otros departamentos del país y, por ende, nuestro servicio se expande a cada vez más usuarios, asegura el ejecutivo. En la práctica, ¿cómo usan estas compañías el servicio del Data Center de Tigo? En el caso de DMC, Cairo explica que existe una tarea de backup que realiza una copia completa de un servidor físico cada dos días, en ese periodo también hace copias incrementales cada dos horas, por la magnitud del servidor. si en algún punto del día necesitáramos usar este backup en la nube, el tiempo perdido se reduce a un máximo de dos horas, explica el ingeniero. Actualmente American Chemical tiene nueve unidades de negocio a nivel nacional y una próxima a inaugurarse en Montero. estas generan información sustancial a diario, que se almacena en línea en nuestro servidor cloud, explica Gary Peralta, encargado de sistemas y recuerda, hace unos meses, un fin de semana programamos un corte de energía eléctrica por unas cuatro horas, para hacer mantenimiento del generador principal. la continuidad del negocio no se vio afectada, ya que los servidores cloud seguían brindando los servicios al personal con total normalidad. además, con la pandemia, American Chemical, adquirió el Office 365 de Tigo Business, como complemento a los servicios cloud, con el objetivo de trabajar en línea desde cualquier lugar para que así, el personal acceda tanto a su información laboral, como a los sistemas de la empresa. de esta manera, los trabajadores realizan transacciones en línea, ya sea en la oficina, desde sus casas o donde estén en la calle, es el caso de vendedores y cobradores, que realizan su ruteo diario a los clientes incluyendo sábados, domingos y feriados, cuando tienen un pedido o cobranza. el sistema es realmente funcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, finaliza salas. que es un data center. un centro de datos es una locación para centralizar los servidores de una empresa, debe contar con ciertas condiciones para garantizar el funcionamiento continuo que el cliente necesita para recolectar, almacenar, procesar, distribuir y proveer acceso a grandes cantidades de datos. el espacio disponible debe estar climatizado, temperatura y humedad, para evitar el sobrecalentamiento de los equipos. el abastecimiento de energía eléctrica debe ser regulado y constante, para no interrumpir la operación de los clientes. debe funcionar los 365 días del año las 24 horas del día.